Cobijado en la noche soñadora, soñé contigo y con nuestro ideal. Empeñados en conseguirlo a mi lado, vi marchar todos mis malos pensamientos. Y al despertar solo, como siempre, vi surgir tu rostro de entre la enramada. Al fin, amada mía, comprendí lo mucho que me querías. Te abrazabas, te besaba como siempre, y nos amamos. Sí, mi vida, nos amamos como aman los muertos a la muerte. Te abrazabas, te besaba como siempre. Gracias.